¿Sabes lo que me ha pasado? ¿Qué? Lo que me ha pasado es que me he enamorado de ti. Y creo que tú también te has enamorado de mí. Y creo que ya no deberíamos separarnos nunca más. ¿Qué haces con esa peluca? ¿Qué te parece? Pues rubia. Ya, pero ¿qué te parece? Me parece que estás rubia. ¿Parece rubia natural? Hombre, no. Soy Bruno, el director de la película. ¿Qué rubia estás? Es una peluca. Me la puedo quitar, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Nos encantan las pelucas. Es que me habías cogido antes de que empezara a hacer la prueba. Pero, tía, ¿no quieres ser la protagonista? Sí, pero es que quiero que me cojan por mis dotes de actriz. ¿Podrías dejar de decir eso, por favor? Se pone a decirle a todo el mundo no sé qué de mis ojos y yo flipando. Será un poco como el proceso de elegir a la actriz, ¿no? Mira, no creo. He estado con muchos hombres, ¿eh? Pero con muchos. Algunos de ellos, incluso perfectos. Vamos a terminar de verlas a todas. Es la protagonista y punto. Lo digo yo. No pienso ser la protagonista ni tener nada que ver con esta película. ¿Y cómo voy a traer yo hijos a este mundo de esta manera? Con este caos. Pero esto que me cuentas es dramático. Es dramático. Vamos, olvídate del calentamiento normal. Deberíamos ir ahora mismo a comprar una merluza. Teigento. ¡ salonos. ¡Ч anschiscil fin! ¡ acá.